Este año en la Universidad de Huelva lo estamos dedicando a la prevención de la violencia de género entre la gente joven, porque la concienciación es el arma más importante que tenemos para prevenir esta lacra. Todas las mujeres que me rodean son exactamente igual que yo. La violencia nunca sirve para entrar en los corazones. La erradicación de la violencia de género es responsabilidad de todos y todas. Actúa. Di basta y pon fin a una etapa de tu vida que no hubieras tenido que vivir. Por nuestras madres, por nuestras compañeras, por nuestras hijas, no a la violencia de género. Todos somos iguales aunque todos somos únicos. No dejes que te confundan, no consientas que te pisoteen. Yo te quiero. Tú me quieres, él no te quiere. Que no anulen tu voluntad. Tú eres persona. Lucha por tu vida sin miedo. Cuando la sangre es de una mujer maltratada, la herida es de todos. Te amo no es igual a tu amo. La boca para besar, las manos para acariciar. No a la violencia. Que no te haga dudar. Tú ales mucho. Ser viril no es ser violento. La violencia no es una fuerza. Es el abuso de la fuerza. Rompe tu silencio. Denúncialo. No eres más hombre porque pegues a una mujer. Pide ayuda. Sola no es fácil salir. La violencia jamás resuelve los conflictos. Ni siquiera disminuye sus consecuencias. Hazlo por tus hijos. Denúncialo. Hazlo por ti. Denúncialo. Mamá, hazlo por nosotros. Actúa. Si no queremos dejar un legado de violencia a nuestros hijos, hay que parar esta situación como sea. No al machismo. No te quedes en el silencio. Denúncialo. Cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta. La inteligencia crea. La violencia destruye. Sé inteligente. Si ves, oyes, sabes, no te calles. La educación es la vacuna contra la violencia. No te conviertas en su cómplice. Denúncialo. El machismo mata. La violencia engendra violencia. No perdones nunca el primer insulto, la primera vejación, el primer golpe. Se volverán a repetir. Violencia de género es donde un hombre que se la da de valiente maltrata a una mujer indefensa. No tienes derecho a decidir entre su vida y su muerte. Quierete a ti misma. No te dejes maltratar. Alguien que ama no insulta ni maltrata. La violencia es el último escalón al maltrato. El amor no duele. Si duele, es violencia. Por ti, por tus hijos, por todas nosotras. No te calles. Frente a la violencia de género, formación y educación. Cuando maltratas a una mujer, deja de ser un hombre. No hagas que por llorarla cada día crezca la causa y la razón por qué llorabas. Contra el maltrato no te calles. La violencia machista ataca a todas las mujeres, a sus hijos, a sus hijas y por ende a toda la sociedad. Para mí la relación de pareja es como el poema de Agustín García Calvo, Libre te quiero. Una vida sin violencia es un derecho humano fundamental. No te quedes en el rechazo. Denúncialo. No te conviertas en su cómplice. Denúncialo. Si nada dijiste, cómplice fuiste. Mi fuerza es el respeto. Violencia cero. La violencia se hereda. No de ese legado a tus hijos, porque dentro de ti además hay un mundo de posibilidades. No es verdad. Quien te quiere no te da llorar. Es el momento de cambiar. Denúncialo. El miedo es tu peor enemigo. Si te pega, no te quiere. La violencia no es sino solamente una expresión del miedo y por tanto, y así es, es el último recurso del incompetente. Cuando todos los odios han salido a la luz, todas las reconciliaciones son falsas. Solo tienes una vida. Él no va a cambiar. Vete ya. Tienes un futuro por delante. Que no te lo arrebaten. Mujer, aunque tú ahora no nos veas, queremos estar contigo para ayudarte a salir. Mujer, aunque tú ahora no nos veas. Mujer, aunque tú ahora no nos veas.